Música El nuevo sonido de la cumbia Ya nos vamos a ver próximamente Ya estamos en pláticas Vamos a estar Con este grupazo del momento Que le está poniendo mucho sentimiento A cada una de las canciones que Les presentamos, eh Sonido Luna Isaac Nolesco El nuevo sonido de la cumbia Próximamente Sonido Luna Y bueno pues hoy queremos presentarte Un temita de estreno Que se vaya esta pueblita la bella Esto es El amigo Isaac Nolesco El nuevo sonido de la cumbia El nuevo sonido de la cumbia Es otra cosa Y el grupo Escucha Al nuevo sonido de la cumbia Oye, oye Mira que sabor Isaac Nolesco El nuevo sonido de la cumbia El nuevo sonido de la cumbia 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 Y los príncipes Y los príncipes del sabor Publicidades Los chubirines De parte De parte El amigo Adrián Publicidades Fantástico Esta noche Con sonido Luna Sonido Luna Oye, oye Oye, oye Oye, oye Que sabor Isaac Nolesco Próximamente Allá nos vemos Publicita la bella Esta para Marquito Inés Y toda la organización King Boy Para mi carnalito Moreno Mix Allá en Sacapuesta La Puebla Allá nos vemos Comisac Nolesco El nuevo sonido de la cumbia Escucha Adiós amor Que te vaya bien Sin mirar atrás Sacuevo Adiós amor Adiós amor Que te vaya bien Te juro Que te olvidaré Adiós amor Que te vaya bien Sin mirar Porque yo voy A salvarte Por cuando Recibiré Esta para Dani La Peca Sonidera Allá nos vemos En diciembre A celebrar sus 15 años Sonido Luna Desde diciembre Ya nos vemos Danila Peca Sonidera Sonido Nicaragua La presencia Sonido Luna La Escalita Bella Sonido Nicaragua 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 Ahí está Omar Luna, Proyecto Luna Mix, el niño que vino del mar, Edgar Rodríguez, para Germán Luna, para Pablo Luna, para mi carnalita Edith Luna, y de su mamacita, mamacita. ¿Quién toca? ¿Quién está tocando? El famosísimo Paco Morruna. Oye, oye, que sabor, sonido luna, sagüevo, sonido luna, sonido llamado deseo, sonido luna. Ahí está para los fantasmas del sabor, para Luisito, y toda la organización fantasmas del sabor. Ahí está para Irenita, que es su mamacita, pasa de loquita la bella, mamacita. ¡Ay, es amor, que te vaya bien! Sin mirar atrás. ¡Sagüevo! Estreno, 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 estreno. Isaac Nolasco, el nuevo sonido de la cumbia, el sonido luna, el conquistador de la noche. ¡Sagüevo! India Sonido Luna Conquistador de la noche Hasta ahí se quedó temida Isaac Nolasco El nuevo sonido de la cumbia Próximamente con sonido luna Mes de diciembre ya nos vemos Sonido luna